Y bueno, estoy en esta situación ahora que me encuentro, porque el departamento que yo estaba se abrió en dos, el agua del tanque que se había roto se comió los cimientos y se abrió la casa en dos y no me quedó otro método que venir acá, a vivir acá. ¿Estabas alquilando anteriormente? ¿Cuál era tu situación? Sí, 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 estaba alquilando, bueno, no recibía ninguna ayuda, ninguna visita, nada. Solamente todo pulmón trabajando con mis hijos. Es imposible poder alquilar. Poder alquilar, sí, 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 ahora más que nada, bueno, estoy tratando de juntar una platita, más que nada para invertirla, volver a seguir trabajando con la fruta y la verdura y bueno, de a poco, viste, comprar las cosas básicas de la casa. Ayer vinieron asistentes sociales, se me reían acá en la cara, me decían que me iban a sacar los nenes, les pedí una garrafa, no me la dieron, me dijeron que me tenía que ir porque mi situación anterior ya era grave, porque ya me sacaron una hija por estar en esta situación de calle. Fui a juicio todo y sin embargo tuve que firmar los papeles porque no tenía donde vivir y todavía no puedo recuperar el contacto con mi hijo. ¿Temés que vuelva a pasar lo mismo por la situación en la que estás? Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Solo ahora vivís de lo que podés llegar a vender? Sí, 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 del día a día. ¿Después no tenés ninguna ayuda ni subsidio? La tarjeta solamente me pagan alimentar con asignación, después la otra blanca no me la quisieron dar, no me quisieron dar garrafas, no me quisieron dar alimentos, bueno, más que eso no. ¿Y por qué decidiste tomar la casa? ¿Y cuáles son las condiciones en las que está esta vivienda también? Bueno, sí, esta vivienda también está roto el tanque, hay humedad, se llueve una pieza, tiene un piso precario, bueno, después luz, gai, esas cosas, tampoco me dijeron que no podía conectar, porque era de municipio y no me iban a dejar. Le dije que no me iba a ir, que iba a conectar un cable de algún vecino, que me pase la luz para poder conectar una estufa eléctrica, hago un fuego, le hago la leche a nene ahí con apaga, tomo unos mates. ¿Con cuántos niños vivís acá? Con dos, sí, con los dos. Ahora, bueno, el otro nene de cuatro va y viene con el padre porque no le quiero hacer ver estas cosas, no quiero que se quede con eso el día de mañana. ¿Esta casa vos la venías siguiendo? ¿Sabías que estabas sola? Sí, yo golpeaba casa por casa, o sea, golpeaba todas las casas y no salía nadie, nadie me compraba, así que después... Para aclarar, golpeaba significa que estabas vendiendo, porque vendés en la calle hace mucho tiempo y conocés la zona. Claro, sí, 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 ya me venía informando, escuchando de todos los vecinos acá que estaban solas y bueno, nada, que le iban a hacer oficinas, dijeron, no sé. Y bueno, yo tengo los papeles ahí, que son de acá de la casa, que no tienen nombre y tienen registro de deudas, de todo, de agua, de luz, de todo. O sea, que hace mucho tiempo no vivía nadie. No, no, no. ¿Has podido establecer algún diálogo con el municipio, bueno, para ver qué solución encuentran a tu situación y a la de tus hijos? Mi teléfono prendido todo el día y no les di mi número de teléfono y no fueron capaces de enviarme un mensaje. Bueno, pero se acercaron hasta aquí. Sí, solamente las asistentes sociales, como te digo, y nada, amenazar nomás. ¿Y qué esperas del municipio? Del municipio que me ayuden a recuperar mi hija y bueno, y que nos den un techo digno donde poder criarlos a ellos, que es para ellos, no es para mí. Yo estoy hablando por ellos porque son menores. ¿Vos estás inscripta en el IPAP? Yo estaba, bueno, de que tuve la nena ya hace ocho años, que estaba inscrita en Santa Rosa. Me pasé para acá y perdí los añares. Así que bueno, con el tema este que de la casa todo, perdí todos los papeles, se me mojaron todo. Así que nada, eso tiene todo fotocopial el niño.